La prioridad de la campaña del Partido Popular es el empleo y la creación de empleo, que el resto de los temas son todos secundarios. Importa sobre todo la creación de empleo y el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no puede haber creación de empleo. Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura 3 millones y medio de puestos de trabajo. Cada uno es bueno en una cosa, el PSOE será bueno en lo suyo, lo nuestro es crear puestos de trabajo y por lo tanto nuestra superespecialidad es crear puestos de trabajo, las elecciones las ganará quien consiga trasladar a los españoles que representa el cambio. Pensamos que el Partido Popular está en mejores condiciones para representar el cambio, pero si no somos capaces de merecer representar el cambio, pues el resultado será otro. Hay que votar Rubalcaba, ¿por qué? Porque es el más listo. Pues en este país lo que sobran son listos. Lo que hacen falta es gente seria, trabajadora, honesta, recta, dispuesta a sacar a España del bache. Listos ya hemos tenido muchos. Al final, ¿por qué Rubalcaba sí? Porque Zapatero no, está feo que lo digan los socialistas, no, no voy a entrar en ese juego.